Oye, ando por todas partes Si me ves pensativo Con mis gafas de sol Tranquilo Me andan buscando yo Blando, zumbando En mi deportivo Me quieren muerto negativo Me quieren muerto, pero lo siento Su pesadilla va a durar buen tiempo Me han dedicado varias mantas, tantas Yo voy directo, yo no mando cartas Vamos, pegándole a la cima Aquí en la Juana, soy el más conocido de la tía En anonimato vieran que bien se respira Solo conocen mi apodo, mi rostro, ni se imaginan Camionetas de redilas Un par de monos, mi cholo, les llamo y se activa Mi 5.7 conmemoración Balas de punta morada con las risas de Guasón Bang, bang Enemigo y vienen y van Déjense caer pa' sacar el arsenal Andan muy bravos, sálganle En 18 llantas llega mi jalea Los Ángeles Con el aparato eléctrico Afirmativo, me la paso bien bélico Ya me han querido dar pa' abajo Nomás porque soy el bueno, soy el que les da trabajo Firmaré Pensativo Con mis gafas de sol Me andan buscando yo, hablando, zumbando En mi deportivo Me quieren muerto negativo Me la paso viajando por donde sea En Hermosillo me miran gastando feria En Mexicali ando en el calorón En anonimato me ven con gafas de sol Acá ando firme pa' todo lo que venga Tontan las muñecas, me pelan toda la verga Saben que ando bien recio, ¿quién me va a detener? Ya se me hizo costumbre andar en RG Soy generoso, yo ya pasé por ende Dicen que la humildad no se hereda ni se aprende Viene de nacimiento y así es como crece Soy bueno con el bueno y malo con el mala leche La envidia crece, la gente es problemática Por eso a la mano siempre va la automática Pura matemática, pa' echarle mente Haciendo números, las cuentas y billetes La 5.7, bien fajada, pendiente Diario le damos uso, frecuentemente Aquí ando en el ambiente, el tiro como vampiro Siempre ando sobre la idea, pero desapercibido Me chamaqueaban y fui aprendiendo Y el día me la pelan, otros tiempos otro pedo Me pongo happy, ando bien feliciano Porque el negocio cada día mejorando Ando al cien, tirando rol A veces ando solo, pero a veces en convoy Siempre pensativo, como en los juegos de béisbol Pensando en cómo les voy a hacer otro con rol Me ven pensativo, con mis gafas de sol Tranquilo Me andan buscando yo, hablando, zumbando En mi deportivo Me quieren muerto negativo Oye El que de reza Clasificación C-E-C-E A la venta Es el comando Para el ma El comando exclusivo Macabélico Y para el Max La versión 4 Y un saludo de parte de él Para el Alfredo Y para el Pito Para el Pito Para el Pito Para el Pito Un saludo de parte de él Gracias.